Entonces, un sombrero tiene, digamos, donde está la cabeza, esta parte, y después tiene el ala. Y obviamente hay una simetría. ¿Sí? Y aquí tenemos el ala. Esto lo dibujo paralelo. Le doy la vueltita. Lo dibujo paralelo. Y ahora necesitamos algunas medidas importantes. Por ejemplo, necesitamos el tamaño del ala, pero comenzando desde el centro. ¿Sí? Después necesitamos este espacio, este espacio libre, donde termina, digamos, la cabeza, el espacio, digamos, donde va a estar la cabeza, el espacio vacío. Este va a ser B. Y también vamos a necesitar el tamaño del ala por fuera de la cabeza. Y otra cosa que vamos a anitar es la altura. A, B, C, D. Tenemos esos cuatro, esas cuatro medidas. Entonces, es muy importante que las tengan presentes porque las vamos a anitar todas. Y además hay una línea aquí, una línea que está del otro lado, está más atrás. Esta línea indica que ahí hay superficie, o sea, que todo esto es, lo que está ahí detrás es parte del sombrero, pero que en el momento donde hicimos el corte, que era la mitad, en la mitad no estaba, o sea, que está vacío. El material solo viene aquí y se va para arriba, ¿verdad? Después baja, pero que en esta parte hay un hueco, ahí no existe. Entonces, ¿cómo construimos nosotros eso en isométrico? Vean, vamos a necesitar un eje vertical. Lo pongo aquí para fijarme en el borde del papel. Y después vamos a tener, vamos a construir un eje X. Las personas que sean izquierdas o que les quede más cómodo, o sea, que sean surtos y les queda más cómodo hacerlo, con la Z no hay problema. O sea, siempre vamos a usar una X o una Z. Eso es indiferente. No tiene ningún problema hacerla de una forma o de la otra. Entonces, yo lo que hice fue este eje, el eje vertical. Y ahora puedo comenzar a construir esto, pero en el eje X. Entonces, yo me vengo y yo voy a decir, bueno, para mí, B es este pedacito. Digamos, yo digo, este va a ser B. Voy a coger acá un papel para ir, vean acá, este es B, ¿verdad? Pero ahora en este corte yo sí tengo que tener bajo la mira estas mediciones. Yo tengo que tener B ahí y vengo y pongo B acá, ¿ok? Ahora voy a decir cuánto mide A. Entonces, yo voy a decir que A mide. Lo que mide B, voy a ponerlo aquí. Lo que mide B más un tanto más, como el doble y medio, ¿verdad? Como B, aquí estaría B y un poco más, casi dos B. Entonces, yo voy a poner aquí que todo esto para mí, todo esto, o sea, B más un poco más, más el medio. Digamos que esto sea para mí A. Vean, yo les voy a dar en su momento esto. Esto es una vista ortogonal de un corte. Esto está como completamente de frente. A eso le llamamos vistas ortogonales. Pero ustedes van a construirlo en isométrico. Entonces, vienen aquí y ponen A. Y después vienen aquí y también ponen A. Ya tenemos esas dos medidas. Ahora, vean que ya aquí tendríamos la medida de C. Porque al medir A completo y restarle B, le estamos restando B, ya tenemos C. Entonces, C no lo vamos a calcular, pero D sí nos hace falta. Entonces, D se va a subir aquí dos líneas paralelas. Paralelas al eje, ¿verdad? Como están aquí, estas dos líneas son paralelas. Y vamos a medir B. D, perdón. D es un poquito más grande que C. ¿Lo ven aquí? A ojímetro, ¿verdad? Ustedes lo hacen a ojímetro porque generalmente son pantallazos lo que yo les voy a mandar. Igual como si lo tuvieran en la pizarra. Ustedes hacen un aproximado de cuánto mide cada uno. Entonces, voy a hacer D. D, cuánto más o menos es como C. Entonces, yo aquí tengo C. Voy a revisar cuánto es C, que sería este pedacito. Y vean que D es un poquito más grande. Entonces, a este pedacito yo le voy a poner un poquito más. Y este va a ser D para mí. Entonces, voy a ponerlo acá. Perdón, aquí. Que sería lo mismo que ponerlo en los dos. Una opción. O lo pongo en los dos o lo pongo en uno y después paso una línea paralela a X. Vean que son líneas paralelas a X. Ahora, si quieren estar seguros de que todo lo están haciendo bien. Vienen aquí y lo ponen arriba. O vienen acá. Primero esta. Lo ponen arriba para ver si las líneas las están haciendo paralelas. O si alguna les salió madrana. En caso de que ustedes tuvieran que hacer un sombrero redondito. Le hacen aquí las esquinas redonditas. ¿Verdad? Entonces, yo voy a decir, bueno, voy a hacer las esquinas redonditas. Cojo esto mismo aquí y acá y lo hago redondo. Cojo esta medida, digamos X, la mido acá. Y la mido aquí. Y entonces, la hago esto redondito. ¿Ok? Ya hice eso redondito. Si quiero, lo hago aquí también. Mido acá. Y. Y mido acá. X. Y lo hago así. Mido acá. Esto simplemente lo pueden pasar aquí así. Y así como pasaron. Digamos, se puede pasar eso. Entonces, yo aquí tengo Y. Y aquí mido X. Y aquí mido X. Y hago esto. Ok. Ahí tienen prácticamente el corte en isométrico. Solo hay que darle la profundidad. Yo antes de darle la profundidad, siempre lo pinto. Porque cuando le doy la profundidad, tengo que coger exactamente los puntos exactos. Valga la redundancia. Entonces, aquí hago esto aquí asá. Ahora, vean que estoy usando el mismo, el mismo grosor del pilot. Es el que me da el, el, el grosor del material. Por comodidad, solamente por comodidad. Cuando lo estén haciendo perfecto, lo hacen en computadora con los milímetros que mida el material. Ahorita es, es una simulación, ¿verdad? Esto es un sketch. Entonces, este es el corte del sombrero, digamos, con las aristas o las esquinas redondeadas. Y ahora vamos a la parte difícil. La parte difícil es que nosotros tenemos que tener muy clarito, por eso yo he insistido tanto, en las clases. Entonces, todo el tiempo les hablo de las elipses, de la forma de las elipses. Y aquí es sumamente importante tener controladas las elipses. Entonces, vean, aquí yo tengo una gran elipse que viene de aquí para acá. Pero el centro es esta. Lo que me interesa es que la elipse no se me deforme, que la elipse vaya en la horizontal. Entonces, yo voy a venir aquí y vuelco esto, digamos, que me quede cómodo, en diagonal. Y tengo que hacer esto de este punto a este punto, pero sobre este eje. No sé si lo ven ahí. Ustedes saben que yo necesito callarme para poder concentrarme y hacer la elipse, pero tengo que venir con una elipse de aquí para acá. Ahora, vean, antes de terminar, antes de seguir, más bien, quiero que recuerden que esta parte se va a eliminar. Esta parte no la hago. Entonces, no les extrañe que yo esta parte no la vaya a dibujar. Ahora, si ustedes necesitan, por comodidad, hacerla toda está bien, pero tienen que saber que esta parte se va a eliminar, por lo tanto, tienen que hacerla muy suavecita. ¿Ok? Me voy a callar un momentito. Ahí está. Mi elipse era esta, pero esa parte yo la dibujo, ok, yo la trazo, pero bajo el pilot solo en esta parte, y sigo y bajo otra vez en esta parte. Y ya después sí comienzo a hacer este trazo. Ok, ahora voy a hacer la de arriba. La de arriba, voy a mantenerme con estos dos puntos, pero a la hora de pintar, yo tengo que pintar a partir de acá. Pero como estos son puntos muy, muy exactos, ¿verdad? Yo voy a hacerlo a partir de estos puntos, con una inclinación de la... Yo estoy con el papel completamente inclinado, ¿verdad? Desde mi hombro hacia afuera. Entonces, voy a hacer la elipse. ¿La ven ahí? Ella está acostada en este eje. Y finalmente, voy a hacer esta otra elipse. Lo que pasa con esta otra elipse es que ella es igual a la de arriba. Voy a hacerla igual a la de arriba, porque vean, estoy cogiendo, voy a coger este punto y este punto. Sin embargo, después tengo que hacer un cambio, porque esos son los puntos que tengo identificados, porque tengo que restarle el grosor del material. Pero por ahora no lo voy a hacer. Porque tengo este punto y este otro. Ahora, si las hice bien, estas dos tienen que tener una vertical que las une. Si las hice bien, tal vez la hice más pequeña, más grande, y eso simplemente se retoca, ¿verdad? Aquí voy a pasar la vertical. Y veo entonces que la elipse está bien hecha. Ahora, ese error, no es un error, sino que nosotros trabajamos exactamente, digamos, de esquina a esquina. Pero después retocamos. ¿Qué significa? Que si ya yo tengo el grosor que viene desde acá, desde aquí abajo, entonces esta elipse arriba, digamos, no me sirve porque tengo que ponerle el grosor. Pues no es que no me sirva, me sirve de mucho. ¿Por qué me sirve de mucho? Porque yo la de abajo, no sé, voy a hacer un zoom. Vean, la de abajo la hago idéntica, la copio, simplemente la copio, ven aquí. Ven, ahí la copié. En este caso, no tengo que hacer nada, pero en este caso, vean que está redondito, ahí. Entonces, si está redondito, yo voy a hacer esto. Una elipse, que es donde está completamente plano e iluminado, porque vean que esto quedó plano. Eso va a estar plano. Y a partir de ella, voy a hacer esta otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí se va a ver redondito. La otra parte es simple y sencillamente se elimina. ¿Y ahora qué pasa con esto? Ustedes definen si lo quieren recto o si lo quieren redondito, pero esto me está indicando qué parte está a la derecha y qué parte está a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, aquí voy a hacerlo recto también, vertical. Y cuando vaya a hacer esta elipse, vean, ahora sí retoco la elipse y voy a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Ah, en el eje, vean aquí donde está el eje, donde está el eje, yo tengo que hacerlo vertical. Y a partir de ahí, comienza la curvatura. Entonces, este pedacito es lo único que puede estar recto. Lo demás ya tiene que estar curvo. Vean, yo les he insistido muchísimas veces en que esta parte la calculen siempre a partir del eje y que ya después es completamente vertical. Yo voy a hacer ahora el contorno, el contorno externo y vendría así. Se me fue la curvatura por levantarme y todo eso, por hacerlo rápido. Estoy haciendo, digamos, la parte más facilita, que es la del contorno externo. Y ahora tenemos que hacer el contorno interno. ¿Dónde iría el contorno interno? ¿Por dónde es que la hormiguita se esconde? Entonces, yo espero que ustedes sepan que va a ser por acá. Ahí se esconde la hormiguita, da la vuelta y no la vemos. Por aquí también la hormiguita puede dar la vuelta y no la vemos. Y por aquí también la hormiguita puede dar la vuelta y no la vemos. ¿Cómo se pinta eso? Vean, eso tenemos que hacerlo un poquito en degradación porque es cilíndrico. Al ser cilíndrico, entonces, voy a coger el mismo pilot, pero es porque yo lo manejo aquí suave y puedo darle una textura mucho más suave. Voy a hacerlo aquí así. Esta parte la hice más oscura si la notan que esta. Entonces, esta va a ser paralela a esta otra. Entonces, esta la hago muy clarita. Y tomando en cuenta que arriba, arriba no lo voy a pintar, tengo que usar la mascarilla. ¿Verdad? Por otro lado, esta parte la voy a pintar, pero rapidito. Entonces, voy a hacerle el achurado. El achurado tiene que ser con líneas paralelas. Entonces, es mejor que ustedes busquen un pilot más oscuro, que lo tengan por ahí. Porque en mi caso, pasé muy rápido esto y por lo tanto, el achurado funciona aquí con el mismo tono, ¿verdad? Pero si no, tal vez es mejor coger el tono oscuro siempre para hacer la parte de los cortes. Vean aquí las líneas. Voy a terminar aquí este video para que no se haga muy largo. Pero aquí tenemos el sombrero. Entonces, el corte del sombrero. Vean acá la vertical. Ya tenemos todas las medidas. Y está en isométrico. ¿Verdad? Todas las elipses, como es un sombrero, todas las elipses son horizontales.